Esto lo hago por la gente que me apoya, esto lo hago por la gente que dice que mi música controla Lo que pasó como un sueño se ha convertido en una realidad Por eso es que esto yo lo hago, ahora ya no es un sueño, ahora es un estilo de vida Le doy gracias a Dios porque rapta en mi vida Le doy gracias a Dios porque rapta en mi vida I do this I'm with this, for rap, ain't tryna handle shit, that's too much crap It's your boy Steve O, I'm ballin', yo bitch in the cut, she stallin' She callin' me Kobe, but she don't even know me Tried up with a dream that I had to fulfill, ain't even lyin' now I'm bein' for real Me and my niggas, we keep bitch real, bouncing after 30, that shit lighter than a fire drill Love bad bitches, especially from Brazil, reppin' on my lungs, you can feel the thrill This ain't no joke, you gotta stay real, Steve O, you know he stay for real I know you fucked with my skills, can't even afford to pay your own bills Ain't no broke boy, I'm a dope boy, I'll go hard boy, you who's a fuck boy I'm just tryin' to make it big, so don't get too close, I could break you like a split Esto lo hago por la gente que me apoya, esto lo hago por la gente que dice que mi música controla Lo que empezó como un sueño se ha convertido en una realidad Por eso es que esto yo lo hago, ahora ya no es un sueño, ahora es un estilo de vida Le doy gracias a Dios porque rapta en mi vida Le doy gracias a Dios porque rapta en mi vida Este es mi estilo de vida, te lo demuestro enseguida Tatuando muchos recuerdos, cuantos que son de tu vida Canto sincero, no en vano, así yo vivo mi hermano Hablando de como todo, ese es mi ritmo, ni modo Le doy gracias a mi Dios porque me ha dado de todo Es inspirado de sueños que tuve desde pequeño Salido de un caserillo, todos los llaman tranqueños A los que yo represento en un país bien violento Espero todos me apoyen, saquen de su talento Dedicación con esfuerzo, se loco poniendo refuerzo Pero mirando a la gente que se ponen en mi frente Porque quieren detenerme tirándome diferente Solo sale con rodeo, loco, porque no les creo Siempre salgo para arriba y a ustedes les tiro feo Esto lo hago por la gente que me apoya Esto lo hago por la gente que dice que mi música controla Lo que pasó como un sueño se ha convertido en una realidad Por eso es que esto yo lo hago, ahora ya no es un sueño Ahora es un estilo de vida Le doy gracias a Dios porque rap está en mi vida Le doy gracias a Dios porque rap está en mi vida Esto lo hago por la gente que me apoya Esto lo hago por la gente que dice que mi música controla Y llevo para atrás en el tiempo Un par de años cuando esto solo era un sueño Antes pensar en el rap Era un sueño que nunca se iba a poder alcanzar Pero ahora esta vida me encanta Y el rap ahora es lo que yo más amo Ahora ya no es un sueño Ahora es un estilo de vida Aunque a veces la toalla yo quiera tirar Y retirarme ya no puedo Porque los fans siempre están ahí para apoyarme Y ellos en la música me hacen a mi seguir Empecé a los 15 años No tengo mucho tiempo en el rap Pero en el poco tiempo que tengo Tengo sufriendo a los haters que de mi quieren hablar Aunque todavía soy un morrito Soy de mente gigante Sueño con tener prendas de oro y diamante Tengo un sueño de ser el más grande Sigo para adelante en el rap Nunca miro para atrás Y nunca dejo que los haters me puedan parar Sigo imparable Sigo intocable Lo que los haters quieran de ser de mi Me suenan como los pirocos Que me dijo su mujer Y hasta su hija Pero lo que ellos no saben Es que yo sigo de mente gigante Sigo para adelante Sigo sin parar Sigo yo tirando Y sigo intocable Con este flow Estamos imparables Esto lo hago por la gente que me apoya Esto lo hago por la gente que dice Que mi música controla Lo que empezó como un sueño Se ha convertido en una realidad Por eso es que esto yo lo hago Ahora ya no es un sueño Ahora es un estilo de vida Le doy gracias a Dios Porque rap está en mi vida Le doy gracias a Dios Porque rap está en mi vida Le doy gracias a Dios